Bueno, vamos a coger un cogollo de papaya, un cogollo de papaya, que está acá arriba, este cogollo que está acá lo vamos a coger porque lo necesitamos por un remedio. Ya tenemos nuestro cogollo que lo hemos cogido, cogollo de papaya, papaya, yo le mostré ahí la papaya, pues le cogí un cogollito y aquí tengo medio litro de agua, lo puse a cocinar, voy a echarle mi cogollo, voy a ponerlo a cocinar ahí y voy a tomar un vaso en ayunas, ¿para qué es? Es para los cólicos, cólicos, las personas que sufren de cólicos, puede ser un cólico menstrual, un cólico por inflamación abdominal, por el tema de los órganos digestivos, hay personas que, uy, un cólico y no saben por qué es el cólico, entonces aquí este remedio es para tomar un vaso en ayunas por nueve días para el cólico, cualquier tipo de cólico en su estómago, en la parte menstrual, en la parte pélvica, en la parte baja o por alguna infección que tenga intestinal o por algún problema de gases, un cólico fuerte se toma un vaso en ayunas por nueve días. Aquí ya tenemos nuestro cocimiento del cogollo de papaya, vamos a tomar un vaso en ayunas por nueve días para ese cólico, cualquier tipo de cólico que le haya dado, puede ser cólico menstrual, puede ser cólico por infecciones intestinales, por el estómago, por haber comido algo que le cayó mal, nueve días de tratamiento.